Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En unas llamaradas se quemaron nuestras semillas Y dando las padezas de que inmenso abrió Y no podré llorar tan poco de pedir No más por el silencio porque ha llegado al fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera reír No voy a perder la cara No voy a más que nada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de aquí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez no soñaré Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Como mal Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera A veces yo quisiera reír A carcajada Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Y lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez lo soñaré Con esos ojos verdes Como mal